Cumbia Oye, ponete el pantaloncito Que no sea ajustadito No te pintes mal los labios No te pintes mal los ojos No te pongas más a tiempo Si no mires a nadie ¿Por qué? Porque soy un celoso ¿Por qué? Porque soy un celoso ¿Cómo dicen? Esa remerita bien cortita Que busaba en verano Y el choncito desflecado Que te marcaba la cola Yo no quiero que lo uses Y me hagan a 50 grados ¿Por qué? ¿Por qué? Bárbara Porque soy un celoso Porque soy un celoso Hoy es sábado y me tengo que ir A una despedida con mis amigos Voy a volver de madrugada Te quiero encontrar acostada Te quiero encontrar acostada ¡Eso es la cumbia de la negra! ¡La cumbia de la po! Hoy es sábado y me tengo que ir A una despedida con mis amigos ¡El comando Salsichón! ¡Te dije la mejor cumbia! Te quiero encontrar acostada Se ríe solo Carlos De las maldades que piensan ¡Quiero encontrar acostada! ¡Cumbia! ¡11-64-04-101-5! Estás en la cumbia de la negra En la cumbia de la po! Los 15 minutos de alegría De laburante Estás donde tenés que estar En Uriartí, Nicaragua Te recuerdo que este lunes Podés venir con la crianza ¡Cumbia! Piz, piz Piz, piz Piz, piz ¿Qué quieres que te cuide? No te pongas la pollera Pónete el pantaloncito Que no sea ajustadito No te pintes mal los labios No te pintes mal los ojos No te pongas más anteojos Si no mires a nadie ¡Por qué Bárbara! Porque soy muy celosa ¡La cumbia! Estamos de vacaciones de invierno El comando sencillo Te dije a las mejores cumbias ¿A qué no me den la regla De la etapa de casa, muchachos? ¡Cumbia! Juli, Marili, Arita, Pini, Yuya Te dije a las mejores cumbias Él se lo haré en la operación técnica Le mandamos un saludo a Riqua Chava ¿Qué le vino? ¡Cumbia! ¿Cómo dice mi Carlito? ¡Ay, Ángela Leyva! Ángela Leyva, amiga traidora Estamos en Uriartín y Calagua ¡Mi vida! El santuario del conurbano en Palermo Somos nosotros lo mismo de siempre Somos nosotros Mirá que lo veo, al hombre ¿Qué haces, hombre? ¡Cumbia! ¡Vamos, morón! ¡Vamos, morón! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi amigo del platea, al hombre Que tú, mi amiga tú Chau, amigo del tío Y vaya el tropez Le mandamos un saludo al del Toyota ¡Vamos, morón! ¡Vamos, morón! ¡Vamos, morón! ¡Vamos, morón! ¿Qué haces? ¿Cómo pasa la gente? ¡Vamos, morón! ¡Cumbia! ¡Ven a mío! ¡Sono mío! ¡Sono mío! Le mandamos un saludo al Chiche Miguel Y al plantel ¡Trampa! ¡Tú me hiciste trampa! Estamos transmitiendo en vivo la cumbia por la barrio ¡Ven a mi amiga de la barrio! ¡Y yo los saludo desde acá! ¡Ven a mí mis brazos por ti! ¡Gorda! ¿Querés leer los mensajes de tu vivo? ¡Porque no! ¿Eh? Cuando sea el momento de los mensajes ¡Ven a mí! ¡Sentime Dominga! ¡Mi amiga! ¡¿Cómo dice?! ¡Amiga traidora! ¡Tú no ríes! ¡Tú no lloras! ¡Le quiero decir que la Barbie se puso el filtro que le pone barba! ¡Que no está así! ¡Cállate! 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 ¡Amiga traidora! ¡Amiga traidora! ¡No hace falta que tú ahora! ¡Táidora! ¡Te das herida calma! ¡Táidora! 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 ¡Amiga traidora! ¡Amiga traidora! ¡Estamos en Uriartín y Caragua! ¡El Santuario del Conurbano en Palermo! ¡Está el querido agente! ¡Aquí parado en la esquina! ¡Te gusta, te gusta, gente! ¡Qué programón! ¡Qué programón! ¡Me voy! ¡Hoy pasé y no lo saludaste! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Para que la gente vea a la gente! ¡Es su pibe, eh! ¡Está sabiendo de que tú! ¡Te gusta! ¡A ella! ¡Mi amiga la ha traidora! ¡Opa! ¡Cumbia! ¡O como el Luis Miguel hecho policía! ¡Luis Miguel hecho policía! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Cumbia! ¡Ahí viene! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí está! ¡Este, este! ¡Cumbia! ¡Mirá la trampa! ¡Te está fumando, boludo! ¡Te mando en cana, cana! ¡Cumbia! ¡Es nuestro amigo! ¡Es policía que está acá en la esquina! ¡Estamos en Urientí, Nicaragua! ¡Son las 12 y 6 minutos! ¡Es la cumbia de la gente! ¡Es la cumbia de la voz! ¡Y ahora me toca sufrir! ¡Este es el momento de la alegría! ¡Ángela Leiva! ¡Qué dice! ¡¿Qué dice?! ¡Es tu maldita trampa! ¡Cantamos todos! ¡Amiga traidora! ¡Tú no ríes! ¡Tú no lloras! ¡Deja rotes a mi alma! ¡Ay, cómo lo irá! ¡Si no recibo acá! ¡Calculador! ¡Qué grande, que está Juanse! ¡Amiga traidora! ¡Mumbia! ¿Lo viste pasada? ¡Cuánto se puso ahora! ¡Es la alegría de todos los mil días! ¡Es la cumbia de la gente! 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 ¡Ya está hecho el daño! ¡Somos nosotros los del barrio del Conurban! ¡Decime dónde te ganó la cumbia! ¡Estás en el programa de la número uno! ¡Estás con la negra Bernazzi! ¡Miguel, Miguel! ¡Es la cumbia de la gente! ¡Es la cumbia de la gente! ¡Es la cumbia de la gente! ¡Pechicol! ¡Es algo terrible! ¡Pechicol! ¡Con su pellico tan bonito! ¡Pero muy celoso! ¡Y yo como lo quiero a mi chongo hermoso! ¡Tan bonito! ¡Pero muy celoso! ¡Y yo como lo quiero a mi chongo hermoso! ¡Tu programa, tu barrio! ¡Tu patio, tu vereda, tu postrero, tu chanja! ¡Tu laburo, tu camión, tu flete! ¡Tu almacén, tu kiosco! Somos nosotros los que llevamos el laburo en el lomo Lo que le trae una cosa para bendiciones cuando llegamos a casa Bonito pero muy celoso Y yo como lo quiero a mi chongo venoso Y yo como lo quiero a mi chongo venoso Y yo como lo quiero a mi chongo venoso Pero me lo dice acá la gente Caléguen a la mañana, le mandan a la casa La misma que me dijo chongo venoso te mandas un beso a Marcel ¿Quién es? El ferretero de mi vida Pellicón 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 Con su Pellicón 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 Gracias.